EL MUNDO COBRE VIDA 5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla ¡Aplástalos! Todas las tropas desplegadas Retirada Entendido ¡VICTORIA! Bienvenido a Mobile Legends 5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla ¡Aplástalos! Todas las tropas desplegadas ¡Sufre! Enemigo desaparecido Entendido No te preocupes, no puedes escapar de lo inevitable ¡Enemigo desaparecido! ¡Necesito refuerzos! ¿Yo? ¡No! ¡Son ustedes los que se ponen en peligro! Retirada Pronto, un nuevo mundo estará amaneciendo ¡Ataquen! ¡Ataquen! No me interesa si el mundo está en mi contra ¡Primera sangre! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Ataquen! Con el tiempo, el mundo se inclinará ante mí ¡Ataquen! ¡Ataquen! No hay bien o mal Un enemigo ha sido asesinado ¡Enemigo desaparecido! ¡Ataquen a la tortuga! Entendido ¡Ataquen! 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 ¡Soy lo inevitable! Un enemigo ha sido asesinado ¡Ataquen! ¡Necesito refuerzos! No te preocupes Será tu transmisión Tratatat Un enemigo ha sido asesinado Solo te muestro mi verdadera fuerza Cuando es necesario Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha asesinado a la tortuga ¡Ataquen! Tu equipo destruyó una torre ¡Ataquen! 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 ¡Necesito refuerzos! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡O sufrirás una muerte! ¡Ataquen! 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 Tu equipo destruyó una torre. ¡Retirada! ¡Tiempo! ¡El mundo se inclinará ante mí! ¡Un aliado ha asesinado a la tortuga! ¡No me interesa si el mundo está en mi contra! ¡Sufre! ¡Racha de asesinato! ¡Imparable! ¡Has asesinado a un inimigo! ¡Sinanzado! ¡Ataquen! ¡Un enemigo ha sido destruyó asesinado! ¡Ha destruido una torre! ¡Retirada! Como quieras tus intenciones, al final solo se recortará al vencedor. Pronto, un nuevo mundo estará amaneciendo. ¡Enemigo desaparecido! ¿Yo? ¡No! ¡Son ustedes! ¡Retirada! ¡Inparable! ¡Retirada! ¡Nos vemos! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡El equipo destruyó una torre! ¡Retirada! ¡Racha de asesinatos! ¡Destirada! ¡Una torre! ¡Finalizado! ¡Racha de asesinatos! ¡Necesito refuerzos! Un enemigo ha sido asesinado ¡Ataquen! ¡Necesito refuerzos! Disparates, el altar del dragón es el verdadero peligro de las tierras del río Karya ¡Retirada! Ok ¡No hay sentido! ¡Retirada! ¡Mundo asesinado! ¡Cerca de la gran victoria! ¡Retirada! Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado ¡Enjugado! ¡Ataquen! ¡Justicia! ¡Qué bonita palabra para engañar a los teviluchos! ¡Ataquen al Lord! Solo demuestro mi verdadera fuerza cuando es necesario Un enemigo ha asesinado al Lord ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Nuncia está listo! ¡Caucha de asesinatos! ¡Bien jugado! No te preocupes, no puedes escapar de lo inevitable Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Tu equipo destruyó una torre! No hay bien o mal ¡Caucha de asesinatos! ¡Retirados! ¡Es un destino! ¡Caer en este día! ¡Llega asesinato! ¡Necesito de esfuerzos! Un enemigo ha sido asesinado ¡Finalizado! ¡Retirada! ¡Finalizado! Con el tiempo, el mundo se inclinará ante mí ¡No hay futuro para las tierras del río Cadia Tras fronteras cerradas ¡Disparates! ¡El altar del dragón es el verdadero peligro de las tierras del río Cadia! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡No me interesa si el mundo está en contra! ¡Dame un respiro o sufrirás una muerte miserable! Ok ¡Retirada! ¡Entendido! ¡Los manos! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Enemigo desaparecido! ¡Retirada! ¡Necesito de esfuerzos! ¡Necesito de esfuerzos! ¿Yo? ¡No! ¡Son ustedes los que se ponen en peligro! ¡No hay miedo mal! ¡Sólo consecuencias! ¡Un aliado ha asesinado a L'Orde! ¡Un aliado ha asesinado al Lors! ¡No! ¡No! ¡No hay miedo mal! ¡No dio nada! ¡No! 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 Lo que no me mata, me hace aún más fuerte ¡Ataquen! 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 ¡Qué bonita palabra para engañar! ¡Bienvenido a Mobile Legends! Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! En cualquier caso, nunca cederé Me pregunto qué temporada es ahora en el valle ¡Espera! ¿Están tratando de matarme? Pensé que esto solo era un juego ¿Perdiendo? ¿Yo? De ninguna manera Nadie puede decidir quién soy ¡Lie no es de aliado! ¡Es pura límite! ¡Necesito un esfuerzo! ¡En serio! ¡Incluso me la susto cuando peleo! Primera sangre ¡Necesito un esfuerzo! ¿Qué es la desesperación? ¿Alguna comida local especial? ¡Agrúpense en la tortuga! ¡Prueba! ¡El miedo! ¡Ha asesinado a un enemigo! ¡Un aliado ha asesinado a la tortuga! Protegeré lo bueno de las personas que me rodean ¡Has asesinado a un enemigo! Prefiero perder que dejar de luchar ¡Ya lo pierda! ¡Lo hago con dignidad! ¡No me doblo! ¡Ni me rompo! ¡Esto se está poniendo emocionante! ¿Qué hago ahora? ¿Vencerlos a todos? ¡Mi torno ahora! ¡Necesito un esfuerzo de asesinatos! ¡Entendido! ¡He aquí la verdadera eternidad! ¡Mortales! Prefiero perder que dejar de luchar ¡Esto se está poniendo emocionante! ¿Qué hago ahora? ¿Vencerlos a todos? ¡Un aliado ha sido asesinado a Kouken! ¡Seve el enemigo! ¡Asenado doble enemigo! ¡Nadie puede decir... ¡Ese enemigo ha sido asesinado! ¡Lega asesinato! ¡Abre un tarjeta tortuga! ¡Mi ninja está listo! ¿Qué es la desesperación? ¿Alguna comida local especial? ¡El enemigo ha asesinado a la tortuga! ¡En cualquier caso, no hay gasolina! ¡El enemigo ha sido asesinado! ¡Invarable! ¡El enemigo ha sido asesinado! ¿Perdiendo? ¿Yo? ¡De ninguna manera! ¡Tu equipo destruyó una torre! No me doblo ni me rompo Mi ulti no ha salido Retirada, retirada Protegeré lo bueno de las personas que me rodean Un enemigo ha sido asesinado Asesinato doble Es pura malicia Un aliado ha sido asesinado Espera, ¿están tratando de matarme? Pensé que esto solo era un juego Me pregunto qué temporada es ahora en la valle Gane o pierda, lo hago con dignidad Retirada Mi ulti no está lista Retirada Prueba El miedo Mi ulti no está lista ¿En serio? Incluso me asusto con el miedo Necesito refuerzos Necesito refuerzos Adrúpense la tortuga Entendido ¡Ataquen! Espera ¿Están tratando de matarme? Pensé que esto solo era un juego ¡Ataquen! ¡Mega, utilazo! ¡Mega, utilazo! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Migoro ahora! ¡Legendario! ¡Agrúpense la tortuga! ¡Ataquen! ¡Necesitan esfuerzos! ¡En cualquier caso, nunca cederé! ¡Finalizado! ¡En serio! ¡Un aliado ha asesinado a la Tortuga! ¡Retirada! Ok. ¡Necesito un refuerzo desaparecido! ¡Esto se está poniendo emocionante! ¡Retirada! ¿Vencerlos a todos? ¡Retirada! ¿Perdiendo? ¿Yo? De ninguna manera. ¡Lie no es mi aliado! ¡Es pura malicia! ¡Gracias! ¡No me doy prueba! ¡El miedo! ¡Legendario! ¡Legendario! ¡Necesito refuerzos! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Asinado doble enemigo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Retirada! ¡Tu equipo destruyó un ataque! ¡Retirada! ¡Retirada! Esto no ha sido asesinado. ¡No, no, no! ¡Legendario ha sido asesinado! ¡No! ¡Un aliado! ¡No! ¡Nadie puede decidir quién soy! Me pregunto qué temporada es ahora en el valle. ¡Retirada! Protegeré lo bueno de las personas que me rodean. ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Miedo! ¡Corran, cobardes! ¡Legendario! ¡Finalizado! Prefiero perder que dejar de luchar. ¡Agrúpense, señor! ¡Ataquen! ¡Gané o pierda, lo hago con dignidad! ¡En cualquier caso, nunca cederé! ¡Un aliado ha asesinado al Lord! Espera, ¿están tratando de matarme? Pensé que esto solo era un juego. ¡En serio, incluso me asusto cuando janeo! ¡Tancho de asesinados! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Tu equipo legendario! ¡Un enemigo ha sido asesinado al Lord! ¡Lie no es mi aliado! ¡Es pura malicia! ¡Mega asesinado! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡El enemigo! ¡Legendario! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Finalizado! ¡Haciendo el... control! ¡Ataquen! ¡Bienvenido a Mobile Legends! Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡No soy un malo! ¡Pero algo! ¡Más! ¡Lucho donde me dijeron! ¡No avances! ¡Espérenme! ¿Qué quieres para mí? ¡Venga! ¡Enemí! ¡Lotar yo no! ¡Aita! ¡Esperando! ¡Sí! ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡No! Saber Un trabajo fuerte Tirada ¡Ataquen! Necesito el cuerpo Primera sangre ¡Ataquen! Recargado ¡Ataquen! Desperado Enemico desaparecido Entendido Ejecución En tu máxima expresión ¡Eres frágil! ¡Asesinado a un enemigo! ¡Sincronización de movimiento completa! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Sin carne! ¡Ni sangre! ¡Retirada! ¡Ok! ¡ạtirada! ¡Necesito esfuerzo! ¡Mi sahipulio está listo! ¡Ala tortuga! ¡Feliclawio! ¡Necesito refuerzos! ¡Mi UC está listo! ¡Necesito refuerzos! Lealtad absoluta al crónico. Por un de... Serio, práctico. Un enemigo ha sido asesinado. Recallado. Alfa. Esperando. Inicia la secuencia de seguimiento. Su equipo destruyó una torre. Ataquen. Necesito resueltos. Es hora de actualizar el sistema. Ok. ¡Ataquen! Enemigo ha desaparecido. No estoy nombrado. ¡Cánchame al tirato! Mi ulti no está lista. Enemigo ha desaparecido. ¡Ataquen! Beta. Inicia la secuencia de seguimiento. ¡Ataquen! Un trabajo torpe en progreso. ¡Ataquen! Enemigo desaparecido. Seguido. ¡Seguido. Enemigo. Enemigo desaparecido! Enemigo desaparecido. ¡Ataquen! ¡Seguido. Un enemigo ha sido asesinado. ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Fuera. Un aliado ha asesinado a la tortuga ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Celes, práctico! ¡Imparable! ¡Asesinato doble! ¡Retirada! ¡Mi último está listo! Otra parte sin perder mi sangre ¡Ataquen! ¡Seren frágiles! ¡Eneos lo desaparecieron! ¡Mucho a donde me dijeron! ¡Ataquen! ¡No soy un malo! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Mi último ha asesinado! ¡Mi último ha asesinado! ¡Mi último ha asesinado! ¡Aaah! ¿Qué eres para mí, Beto? Tu equipo destruyó una torre. Necesito refuerzos. Ok. Necesito refuerzos. Por un corazón. ¡Ataquen! 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 De ninguna otra manera que la más... Serios, frágiles. Un enemigo ha sido asesinado. ¡Casi murió! Un enemigo ha sido asesinado. ¡Casi murió! ¡Casi murió! ¡Ataquen! Tu equipo destruyó una torre. ¡Inicié la sequencia de seguimiento! ¡Ataquen! Nuestra torre está más cortada. ¡Ha sido asesinado! ¡Ataquen! ¡Casi murió! ¡Ese asesinó! En sus seres, frágiles. Un aliado ha asesinado a la tortuga. Un trabato turco en pobreza. ¡Aceres! ¡Rápido! ¡Ataquen! Ok. Necesito refuerzos. ¡Lucho con el misterio! ¡Serex! ¡Rápido! ¡Legendario! ¡Asecinado pobre! ¡Serex! ¡Rápido! ¡Rancho de asesinato! ¡Mi ulti está listo! ¡Esecución en su máxima expresión! ¡Ataquen! ¡El huequito destruyó una torre! Objetivo localizado. Beta en camino. Ok. Ok. Nuestra torre ha sido destruida. ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Entendido! ¡Ataquen! ¡Atáquen! por un corazón de acero y un código. ¡Eres también! ¡Ah! ¡No ha sido asesinado! ¡Mir中ada! ¡Ok! ... de ninguna otra manera que la manera… ¡Así! ¡Esceni! 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 Atrapado, sin carne ni sangre ¡Ataquen! ¡Ataquen! Lealtad absoluta al crón Un aliado ha asesinado al Lord ¡Ataquen! Lealtad absoluta al crón ¡Ataquen! ¡Ataquen! Recargado, alfa ¡Séreo! ¡Fráquilo! ¡Fuerzo destruyó la torre! Registro cargado Retirada ¡Necesito un refuerzo! ¡Necesito un refuerzo! ¡Necesito un refuerzo! ¡Necesito un refuerzo! ¡Imparable! ¡Necesito un refuerzo! ¡Grancha de asesinatos! ¡Aresinato doble! ¡Bienvenido a Novo Legends! ¡Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla! ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡I have the high ground! ¡Esto es todo! ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Retirada! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Ok! ¡Esto me queda! ¡Intentas escapar! ¡Gracias! ¡Mira Daga! ¡Mira Daga! ¡Cinco segundos a los enemigos! ¡Tanta! Cuando yo diga, ahora he asesinado a un enemigo Lo siento ¡Ataquen! Intenta hacer cargar Un aliado ha asesinado a la tortuga Ahora empieza la parte divertida ¿Intentas escapar? Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cuando yo diga, ahora Enemigo desaparecido Inomable ¿Por qué domesticar a la gente? Un enemigo ha sido asesinado Calentando un poco para una pequeña discusión La necesidad puede continuar ¡Salte! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Hasta de asesinatos! ¡Bien jugados! ¡Lo siento! ¡Bien jugado! ¡En el blanco! ¡Cuando yo diga! ¡Ahora! ¡Nosigada! ¡Incesitado! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Mi inflexión es infalible! ¡El resultado no será el mismo esta vez! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Asesinato doble! ¡Mega asesinato enemigo! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Mira a mi daga! ¡Lo acabamos! ¡Gacha enemiga! ¡Finalizado! ¡El enemigo ha asesinado a la tortuga! ¡No me someto a mi destino! ¡Yo mismo creo! ¡Intentas escapar! ¡Cuando yo diga! ¡Ahora! ¡En el blanco! ¡Eso es todo! ¡En el blanco! ¡Intentas escapar! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! ¡Nuestra torre ha sido asesinada! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Enemigo imparable! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Bien jugado! ¡Nuestra torre ha sido asesinado! ¡Nuestra torre ha sido asesinado! ¡El resultado no será el mismo esta vez! ¡Deberías tener cuidado conmigo! ¡El enemigo es casi un dios! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Salte a los muridos! ¡Un enemigo es casi un dios! ¡Un enemigo es casi un dios! ¡Legendario! ¡En el enemigo es casi un dios! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Enemigo legendario! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Asesinato triple enemigo! ¡Maniac enemigo! ¡Ok! ¡Cuando yo diga, ahora! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡El resultado no será el mismo esta vez! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Mira, mitaga! ¡Sal de aquí! ¡Un poco de arbitrariedad no perjudicará! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Mira, mitaga! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡No se enfoca! ¡Listra torre! ¡Vamos! ¡No se enfoca! 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 Necesito refuerzos En el blanco Alejarme de mis daga Ni me rinces En el blanco Retirada La versión deja un sabor amargo En el blanco Asesinado ¡El enemigo legendario! No capaz de estar bajo ataque ¡Racha enemiga! Un aliado ha sido asesinado ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bienvenido a Mobile Legends! Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡Esto se está poniendo emocionante! ¿Qué hago ahora? ¿Vencerlos a todos? ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Es pura malicia! ¡Bien jugado! Gane o pierda, lo hago con dignidad Primera sangre Asesinado doble enemigo Un aliado ha sido asesinado Bien jugado Gracias Me pregunto qué temporada es ahora en el valle Bien jugado En serio, incluso me asusto cuando peleo Espera, ¿estás tratando de matarme? Pensé que esto solo era un juego En cualquier caso, nunca cederé ¿Qué es la desesperación? ¿Alguna comida local especial? Necesito refuerzos ¿Perdiendo? ¿Yo? De ninguna manera ¡Ataquen! Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Asesinato doble enemigo ¡Bien jugado! Un aliado ha sido asesinado El enemigo ha asesinado a la corruga Prefiero perder que dejar de luchar ¡Necesito ayuda! Protegeré lo bueno de las personas que me rodean Un enemigo ha sido asesinado ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! Nadie puede decidir quién soy ¡Espérame! ¡Necesito refuerzos! ¡Mi ulti no está listo! ¡Necesito refuerzos! ¡Retirada! ¡Esto se está poniendo mi turno ahora! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Bien jugado! ¡Racha enemiga! En cualquier caso, nunca cederé ¡Mi ulti no está listo! ¡Retirada! Ok ¿Gaño pierda? ¡Lo hago contigo! ¡Necesito refuerzos! ¡Lie no es mi aliado! ¡Es pura malicia! ¡Espérame! ¡Ataque! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Eliado ha sido asesinado! ¡Bien jugado! ¡Ataque! Ok ¿Perdiendo? ¿Yo? ¡De ninguna manera! ¡Mi ulti no está lista! ¡Espera! ¿Estás tratando de matarme? ¡Pensé que esto solo era un... ¡Mi turno ahora! ¡Bien jugado! ¡Ataque! ¡No! ¡Bien jugado! ¡Mi ulti no está listo! ¡Escucho como ha sido asesinado! ¡Viva! ¡Okey jugada! ¡Escucho como ha sido asesinado! ¡Para que tu vira! ¡Escucho como ha sido asesinado! ¡Para que tu enemigo! ¡Escucho como ha sido asesinado! ¡No! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Posteje de la torre de las personas que me rodean! ¡Y el jugado! ¡Adrópense la tortuga! ¿Qué es la desesperación? ¿Alguna comida local especial? ¿En serio? ¡Incluso me asusto cuando peleo! Me pregunto qué temporada es ahora en el valle Prefiero perder que dejar de luchar ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡El enemigo ha asesinado a la tortuga! ¡Un enemigo ha sido asesinado! Perdiendo el control Mi ulti no está listo ¡Ataque! ¡No me doblo ni me rompo! ¡Retirada! ¡Entendido! En cualquier caso ¡Nunca! ¡Gacha enemiga! ¡Retirada! ¡Esto se está poniendo emocionante! ¿Qué hago ahora? ¿Vencerlos a todos? ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Hang in there! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Bien jugado! ¡Nunca! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Nuestro inhibidor está bajo ataque! ¡Espera! ¿Están tratando de matarme? ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Mega asesinato enemigo! ¡Gane o pierda, lo hago con dignidad! ¡Turbo ahora! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Gos! ¡Comarte! ¡Grie no es mi aliado! ¡Es pura malicia! ¡Enemigo invencible! ¡Nadie puede decidir quién soy! ¡Protegeré lo bueno de las personas que me rodean! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Entendido! ¡Prefiero perder! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Nuestro inhibidor está bajo ataque! ¡Nuestro inhibidor está bajo ataque! ¡Necesita resueltos! ¡Necesita resueltos! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Bien jugado! ¡Agrúpense en el Lord! ¡Entendido! ¡No me doblo ni me rompo! ¡Agrúpense en el Lord! ¡Retirada! ¡Agrúpense en el Lord! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Agrúpense en el Lord! ¡En serio! ¡Nuestro no es asusto cuando peleo! ¡Ataquen! ¡Retirada! 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 ¡Me pregunto qué temporada es ahora en el vale! ¡Retirada! ¿Qué es la desesperación? ¡Alguna comunidad! ¡Enemigo imparable! ¡Esinato pobre enemigo! ¡Asesinato en trigo enemigo! ¡Perdiendo! ¡Control! ¡No te rindas! ¡Intentemos una vez más! ¡Bien! ¡Ataque! ¡Una idea! ¡Bien! ¡Ataque! ¡Finalizado! ¡Ataquen! 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 ¡El enemigo ha asesinado al Lord! Has asesinado a un enemigo Un aliado ha sido asesinado Me pregunto qué temporada es ahora en el valle Retirada Entendido Protegeré lo bueno de las personas que me rodean Retirada ¡Ni no es mi alguien! ¡Mi turno ahora! ¡Racha enemiga! Nuestro inhibidor está bajo ataque Finalizado Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado ¡Nuestra base está bajo ataque! Un aliado ha sido asesinado Asesinato doble enemigo Nuestra torre ha sido destruida ¡Prueba! ¡El miedo! Has asesinado a un enemigo ¿Llamas a esto una pelea? ¡Aburrido! Prefiero perder Que dejar de luchar ¡Gan o pierda! ¡Lo hago con dignidad! No me doblo Ni me rompo Necesito un refuerzo ¡Lo siento! ¡Ponerme tirada! ¡Hido asesinado! Ok Un enemigo ha sido asesinado Perdiendo Yo De ninguna manera No me da ¡Aaah! No No Gracias por ver el video.